Hola que tal amigos Aquí en un video más Para enseñarles el resultado O la finalización De nuestra puerta residencial doble Aquí reemplazamos Lo que es la puerta de metal Nuestra puerta de metal Por la puerta de madera que había antes Anteriormente puse unas fotografías Para que ustedes distingan El antes y el después Aquí les voy a mostrar Tenemos esta puerta De arriba habíamos dicho Que íbamos a poner un diseño Un diseño prefabricado Para combinar con su trabajo Que anteriormente le habíamos puesto Pusimos Ventanas de vidrio Chapas residenciales decorativas Esta Pusimos una Para que haya una simetría En lo que es Las dos hojas Esta es la que se va a abrir y por lo tanto lleva Su Su llave Aquí abajo ¿Se acuerdan que les dije que iban a Iba a llevar Este tipo de diseño Reemplazando a lo que son Los Remaches O trataderas Si se fijan pues Es Gran diferencia Ya pintado Instalado Y terminado En la parte de abajo Tuvimos que Cambiar nuestra madera Para poder Pues que todo se vea Nuevo Los Los trims Las orillas También las reemplazamos Las cambiamos Y las pintamos Y las pintamos de blanco Todo bien sellado Voy a abrir la puerta Para que ustedes Distinguen por la parte de adentro Aquí Pusimos nuestras bisagras decorativas Esta Para la ventana Voy a abrir un poquito Vean la función De estas Seguigan Abrimos Nuestro Nuestro Ventanal Y arriba va a quedar Fico Este va a quedar Movible Lleva el mismo diseño Por Por dentro Y por fuera En la parte de abajo Aquí estos pues Solamente Usamos un poquito Como Tiene que ser A prueba de agua Hicimos nuestro empaque Aquí en la orilla Entonces Van bien Ajustadas Para que Al momento de cerrar Nuestra ventana Que haya totalmente Sillada Y así Esta Esta es la que llevo La cerradura Así es como se ve por dentro En terminados Es una puerta Muy elegante Demasiado elegante Muy bonita Podemos abrir Nuestro Nuestra ventanal Y se mira para afuera Si se fijan Aquí en nuestra frente Tiene una casa Muy bonita Que les había dicho Que tenía Alberca de colores Y pues Es así como Estamos terminando Nuestro trabajo Aquí ya Se fijan Que queda Justadito Aquí en las orillas Les voy a mostrar algo Lleva unos empaques Aquí lleva unos empaques Todo, todo, todo Alrededor Todo, todo Alrededor Para que pueda Sillar Contra la Interperie Es así amigos Como Terminamos este Trabajo Y pues Nos queda el gusto De haber hecho A nuestro cliente Feliz Así es que Amigos Este fue Nuestra puerta A nuestro trabajo Ya terminado El vidrio Fue un poquito Diferente Es un poquito Rasposo El vidrio chino Mentado Está muy Muy bonito Así es amigos Si les gusta Nuestro video Se suscriben A mi canal Le dan Manita arriba Like Y pues Compártanlo Nos miramos A la siguiente Hasta la vista Muchachos Vamos a ver Gracias.